¿Qué te pasa? ¿De qué estás hablando? ¿Yo qué tengo que ver en eso? Hablo del dinero de mi marido. Ya no voy a tener acceso al dinero por tu culpa. Ahora él lo va a manejar todo. No voy a tener mi propia cuenta bancaria porque tiene miedo que tú me convenzas de quitarle su dinero y que luego lo deje. ¿No puede ser que Renato te haga eso solo para vengarse de mí? Si Renato no quiere compartir su dinero contigo es porque no le da la gana o porque no lo tiene mamá y no por mi culpa. ¡Claro que es tu culpa! Tú te has portado muy mal con él. Te has dedicado a desconfiar de él. Lo has ofendido. Le has demostrado cuánto lo odias. Estas son las consecuencias. Renato desconfía de ti y es lógico. Estás acabando con mi matrimonio. No sabes cuánto te amo, Camila. Te amo. ¿Viste, Camila? Disculpa, mi Lucrecia. No, está bien. No, no, no. No, no, no. 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 ¿No te das cuenta, Camila? ¡Me estás arruinando la vida! Yo no te arruiné nada, mamá. Puedo entender que Renato no confía en mí. ¿Pero por qué no ha de confiar en ti? No confía en mí. ¿Por qué no confía en ti? Ya, por favor, estánse tranquilas. Están muy alteradas. ¿Cómo quieres que me calme? ¿No me estás escuchando? Yo siempre he querido que sea feliz. No es justo que diga eso. Yo no tengo la culpa de las estupideces de su marido. No son estupideces, Camila. ¿Ah, no? Entonces explícame qué son. Es que Renato dice que yo siempre hago lo que tú me dices. Que influyes mucho en mí. Él cree que tu única intención es dejarlo en la calle. Pues ahora resulta que Renato cree que yo quiero su cochino dinero. Sí, Camila. Él cree que tú quieres su dinero. Lo que siempre querías que no te haga daño, mamá. Pues la que me estás haciendo daño eres tú al desconfiar de mi marido. Nos tratas tan mal. Es lógico que él piense que tú solamente quieres separarlo de mí. Quitarle su dinero. Mira, mamá, que te quede muy claro que lo último que quiero de Renato es su cochino dinero. Lo sé, Camila. Yo sé que a ti nunca te ha importado el dinero, pero desgraciadamente Renato no lo sabe. Y con todos los problemas que has causado, es natural que piense así. Claro que no es natural. Pero esa sinvergüenza me va a escuchar. ¡No, Camila! No te atrevas a hablar con Renato. Ya me hiciste mucho daño. Deja que esto lo arregle yo. No pienso quedarme de brazos cruzados permitiendo que tu marido trate de ponerte en mi contra. Renato, por favor, siéntate que me pones nerviosa. Más que lo que estoy yo, si no cobramos ese cheque, vamos a estar perdidos. Todo lo que hemos hecho no sirvió de nada. Nos quedamos en la calle, no tenemos un solo centavo, ¿entiendes? No soy tonta, yo lo entiendo. Así que por favor, siéntate y ruégale a Dios que todo salga bien. Buenos días. Llevo aquí toda la mañana, no me hagan perder el tiempo de esta manera. Yo soy un empresario muy importante. ¿Qué está pasando? Solo quiero depositar un cheque, eso es todo. Señor, le pido una disculpa. Estamos tratando de agilizar el trámite, pero lamentablemente tenemos que pedir una autorización. ¿Algún problema con el cheque? Por favor, acompáñeme. Tome asiento. En un momento le explico lo que está pasando. Señor, ¿le puedo ofrecer una taza de café? No, gracias, no quiero tomar ningún café. Solo quiero depositar el cheque en mi cuenta para irme, eso es todo. Mire, el trámite va a tardar un poco por la fecha en que fue emitido el cheque. Ya tiene muchos años. ¿No tiene fondos? Sí, sí tiene, ya me lo confirmaron, pero... Bueno, entonces el cheque es válido. Es precisamente lo que estoy consultando. Así que le sugiero que se calme y que espere a que me den la autorización. Un poco de calma, por favor, señor. Esto no se va a quedar así. Ahora mismo voy a hablar con él para dejarle bien claro que a mí no me interesa su dinero. Si es que lo tiene más. No, Camila, por favor. Ya deje en paz a Renato. Soy yo la que tiene que hablar con él. Solamente vas a empeorar las cosas. No lo hagas, no me arruines más la vida. Camila, mejor espérate, estoy muy alterada. Después puedes hablar con Renato. Ahorita tranquilízate. No, lo siento, pero no. Gracias. Permiso. Sí. Pedro, mi amor, ven. Quiero brindar contigo. ¿Y por qué se supone que vamos a brindar? Porque estamos vivos. ¿Pasará? No, 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 no. Creo que sí. Tienes razón en lo que estabas diciendo antes. El día está muy lindo y... Sí. Tú estás hermosa. Gracias. Ya vas a ver que lo vamos a lograr. Y tú vas a salir adelante sin ella. Rindemos a tu fuerza de voluntad y por el comienzo de un futuro nuevo. Y juntos. Salud, mi amor. Yo lo único que quiero de verdad es comenzar una nueva vida, Iglesia. Yo lo que quiero es ser feliz, nada más. Lo sé. Lo sé y lo vamos a lograr. Juntos. A nuestro futuro. Mi amor. Necesito que tú eres tan amiga de Doris. La convenzas para que le dé rápido el divorcio a mi hijo, ¿sí? ¿Y eso por qué? ¿A ti qué más te da lo que yo sabe? ¿En qué te afectas? Bueno, la relación entre Antonio y Doris no tiene nada nuevo. Sin embargo, si Antonio está libre y se dedica a conquistar a la tal Camila, va a estar entretenido. Una vez me contaste que esa Camila no le hace caso a tu hijo. Precisamente por eso. Basta que algo se le niegue a Antonio para que esté ahí dándole, dándole. Necesito que esté entretenido cuando presente el testamento falso. Ayúdame con Doris. Necesito ver a mi hijo divorciado de ella, por favor. No te engañes, Gregorio. Tú quieres a Antonio divorciado para tranquilizar tu conciencia. Por tener diamante a tu nuera. Cállate. No quiero que nadie lo sepa. Te pesa mucho, ¿verdad? A ti no te puedo mentir. Yo estoy educado a la antigua y tener relaciones con la esposa de mi hijo. La verdad es que no me hace sentir nada bien. Eso se soluciona fácil, Gregorio. Deja a Doris y se acaba tu problema. No puedo. Me tiene como embrujado. Quiero estar con ella todo el día. Se me ha convertido en una obsesión, en un vicio. Por eso me urge que se divorcie. Ayúdame, Brille. Si quieres hablar con Brillito, olvídalo. Ahorita está hablando con tu suegro. ¿De qué tanto hablan? No tengo idea, pero el tal Lucas está esperando a tu suegro afuera. ¿Quién es Lucas? Un tipo que da miedo. Se dedica a hacer trabajos sucios para los demás. Ven, ven para que lo veas. Ese tipo acaba de estar en el rancho buscando a Gregorio y el muy idiota me estaba coqueteando. Ten cuidado con él. Sé que tu suegro lo mandó a hacer un trabajito, pero no tengo idea de qué se trata. De cualquier modo, tal vez ese tipo me pueda servir si le sabe algún secreto a mi suegro. Yo que tú no me metería en algo así. Mejor cuéntame, ¿cómo te va en tu nueva relación con don Gregorio? No debe de ser nada fácil ser la amante de tu suegro y con el geniecito que se carga menos. Sí, no está nada fácil. Gregorio es un hombre muy difícil de complacer. Y no en la cama, ¿eh? Porque ahí lo manejo a mi antojo. Pero no de más para nada. No me va a ser nada fácil conseguir lo que quiero. ¿Y qué es lo que quieres conseguir? ¿Dinero? Obvio que quiero dinero. Pero lo que más me interesa es tener poder. Poder sobre el Alcatraz para vengarme de Antonio. Por favor, Antonio, vete de aquí. No me metas en problemas con tu papá. No me interesa saber nada del negocio. Vengo a hablar con mi papá. Él no está. Él no ha venido por aquí. ¿Dónde está? No sé. Tú sabes que tu papá no le dice a nadie lo que hace. ¿Y Doris? Doris tampoco. No viene mucho por aquí. Solamente cuando viene acompañando a tu papá. Estos dos están planeando algo contra mí. Yo pensé poner a mis hijas de mi parte para fastidiar a Antonio. Pero no es seguro que pueda ponerlas en su contra. ¿Y entonces qué crees que le pueda doler a Antonio? Que yo me pudiera quedar con el Alcatraz. O que por lo menos lo tuviera que compartir conmigo. Eso sí que le dolería. Pero lo de mis hijas no creo que vaya a funcionar. Claro. Tus hijas ya están bastante grandecitas. Y tendrán que tomar sus propias decisiones. Sí, ya no son unas niñas. Pero como siempre han estado tan sobreprotegidas por su padre, a pesar de su edad las mocosas son bien inocentes. No creas. Las niñas de hoy están muy adelantaditas. Y comienzan desde chiquititas. No, ¿cómo crees? Mis hijas no. Ellas son unas muy buenas niñas. Están educadas a la antigua, créeme. Florencia y Fabiola todavía son muy inocentes. No, 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 espera. ¿Qué pasa? Es que no quiero que vayas a pensar mal de mí. Te lo juro que es la primera vez. No, no. Mi amor, claro que no. Claro que no voy a pensar mal. Tú y yo nos queremos. No, no, es que yo no puedo, te juro, no puedo. Porque es que no estoy lista para esto. No, no, no. Espera, espera. No te vayas. No te vayas. Armando, perdón. Te juro que no puedo. Está bien, está bien. Solo te pido que no te vayas. Mira, si quieres no lo hacemos. Es que yo creo que no de bien, ni siquiera de haber aceptado de venir a tu habitación. Soy una tonta, hermano. Mejor me voy. Y perdón, y te lo juro que no es porque yo no te quiera, pero es que no me atrevo. Estoy preparada. Fabiola. No te confíes mucho. ¿Qué tal que tus hijas hayan sacado tu sex appeal? No lo dudaría ni tantito. Además, le toca por partida doble, porque tanto tú como Antonio son muy, pero muy apasionados. A ver si la mugrosa de Camila es tan apasionada en la cama como yo. Estoy segura que cuando Antonio la conozca íntimamente se va a desilusionar. Ay, por favor, ¿a poco crees que Antonio y Camila no se han acostado? La verdad, yo creo que no. Antonio me dice que ha pasado noches con ella, pero lo dice para hacerme enojar. Yo presiento que entre ellos en verdad no ha pasado nada. Camila se las da de niña buena, pero es una hipócrita. Porque lo que sí es seguro es que está enamorada del mugroso de Pedro Ibarra. Y con ese te aseguro que sí se ha revolcado mil veces. Ay, esto de estar aquí en la piscina me recuerda cuando yo era chiquita y... y me divertía buscándole formas a las nubes. ¿Tú no hacías lo mismo? No. Yo vengo de la calle y lo que tenía que hacer era sobrevivir. Nunca tuve tiempo para distraerme de esa forma. Hasta que me encontró la hermana Luciana. Pobre de ti, mi amor. Debe haber sido muy dura tu niña, ¿verdad? Y además tan solito. Sí, lo fue. ¿Sabías que ya encontramos un lugar donde construir el orfanato? Ah, ¿en serio? Sí. Eso es genial. Yo puedo ayudarte con lo del orfanato si quieres. Es más, ahora que sé que soy dueña de una parte del Alcatraz, voy a usar el dinero de lo que produce el rancho para ayudarte. ¿Qué te parece? ¿Tanto te interesa el orfanato? Claro que sí. Yo también quiero ayudar a los niños que no tienen hogar. Pero sobre todo quiero ayudarte a ti, mi amor. Claro que es tu culpa. Tú te has portado muy mal con él. Te has dedicado a desconfiar de él. Lo has ofendido. Le has demostrado cuánto lo odias. Estas son las consecuencias. Renato respondía de ti y es lógico. Estás acabando con mi matrimonio. Renato sí que supo manejar las cosas. Pero esto no se va a quedar así. Me va a oír. No puedo creer que mi propia hija me haga esto. No es justo. ¿Por qué? Doña Elvira, cálmese. Así no va a entender nada. ¿Qué es lo que tengo que entender? ¿Que mi hija está acabando con mi vida? Lo único que yo escuche es que Renato va a manejar el dinero. Pero él le va a dar todo lo que usted quiera. Entonces, ¿por qué insiste en que Camila está acabando con su vida? No lo entiendes, ¿verdad? Ahora dependo de mi marido para todo. Cualquier cosa que quiera comprar, voy a tener que pedirle dinero a él. No puedo disponer de mi propio dinero. ¿Te parece poco? ¿A dónde va a llegar mi matrimonio? Ahora lo único que me falta es que me pidan el divorcio. Señor, ¿le puedo ofrecer otra taza de café? No, gracias. Creo que he tomado demasiado café. Lo único que quiero saber es qué pasa con mi cheque. En eso estamos, señor. Con permiso. Renato, por favor, siéntate y trata de calmarte. ¿Cómo me voy a calmar si está a punto de caerse el negocio? Ya lo sé. Y yo creo que estoy mucho más enojada que tú. Pero, por favor, trata de disimularme. Porque si no, va a ser peor. Ah, y te voy a decir una cosa, Renato. Si por alguna casualidad de la vida tú no puedes cobrar ese cheque, te vas olvidando de mí. Pero para siempre. Si por mí fuera, no volvería a verte nunca más. Es una lástima que te estés volviendo tan viejo que te cuide la vieja de tu mujer. Ya me voy, Genoveva. Voy a ver a mi esposo para pedirle perdón en nombre de Camila. Pues hace muy bien porque dudo mucho que Camila acepte disculparse con su esposo. Y además creo que tiene razón porque, con todo respeto, doña Elvira, por lo que yo sé de él, puedo decir que su marido es un poco raro. Dices eso porque quién sabe qué clase de mentiras te ha contado Camila sobre Renato, pero nada es cierto. Está bien, doña Elvira, pero ya cálmese. Mira, ¿sabes qué? Mejor me largo de aquí. Voy a ver a mi hijo para que me ayude a arreglar todo esto. Qué triste que no pueda confiar en mi hija. Pero eso sí, dile que desde hoy solamente tengo un hijo, Armando. Ay, Fabiola, si supieras lo mucho que me gustas. Mucho. ¿Quieres juguito de naranja? Ay, sí, por favor. Ay, Fabi, al fin llegas. Sí, ya, ya. Fabi, ¿qué tienes? Te noto como rara. Sí. Es cierto, ¿qué te pasó, eh? No se imaginan de dónde vengo. No. Fabi, ¿qué hiciste? No me digas que hiciste lo que me estoy imaginando, Fabiola. A ver, ¿tú? Es que casi, es que casi lo hago con Armando. No. Cuenta, cuenta, cuenta. Cuéntame todo. Pero por el lujo de desayas, ¿ok? Sí, minuto a minuto, por favor. Cuéntame, ya. ¿Y estos collares qué? Es que vamos a hacer una pequeña ceremonia nosotros dos. No, no inventes. Ándale, Pedro. Tú me dijiste que ibas a poner de tu parte. ¿Y eso qué tiene que ver? Vamos, mi amor, tienes que hacer un pequeño esfuerzo. Solo tenemos que pedirle a la naturaleza que nos dé fuerza para encontrar nuestra felicidad. No, de verdad, no me pongas en esta. Me siento, me siento como incómodo haciendo todo eso. Ay, mi amor, es muy sencillo, no va a pasar nada. No hay un juez, solamente tú y yo. Mira, es solamente una promesa que vamos a intentar porque no hay nada malo en eso, ¿no? Aunque te suene ridículo, la naturaleza y el universo serán nuestro testigo. Siempre he dicho que estás medio loca, pero bueno, si eso es lo que quieres hacer y te hace feliz, hagamos. Perfecto, entonces. Nunca pensé que el dinero te fuera a cambiar tanto, Rita. Todavía no lo tienes y ya estás insoportable. Pareces nueva rica. Ay, ya cállate. Te has vuelto un insufrible, Renato. Y más ahora que eres un marido mandilón. ¿Mandilón? ¿Mandilón? No ocurre. Ya le tengo una respuesta. ¿Y? Entonces ya podemos depositar el cheque. Lo siento, pero no. El cheque tiene una fecha muy antigua, varios años. ¿Qué? No se puede depositar ni cobrar. El cheque ya no sirve. ¡No puede ser! Estoy arruinado. ¿Qué pasa? ¿Qué pasa? ¡Mandila! ¿Qué quieres? ¿Estás bien? No traes. Mira. A ver, señores, que no puedo cobrar ni depositar el cheque. Ese cheque es legal. Está endosado por mi esposa. ¿Cuál es el problema, por Dios? ¿Cuál es el problema del por qué no es válido? Sabemos que tiene algunos años, pero ¿por qué no se puede cobrar? ¿O es que él no tiene fondos? Ese no es el problema. El cheque sí tiene fondos. Ya lo verificamos con el banco. Disculpen. Enseguida vuelvo. No me explico esto. El cheque tiene fondo. El dinero está. ¿Qué les importa la fecha? Pues sí, yo sé. ¿Pero qué podemos hacer? ¿Qué tal si sobornamos al jeque? ¿Tú crees que él acepte? No perdemos nada con intentarlo. Tenemos que hacer lo que sea para cobrar ese cheque. Listo. Ahora sí podemos empezar nuestra ceremonia donde nos vamos a comprometer ante la naturaleza, mi amor. Ay, Lucrecia, por favor, de verdad. Ay, Day, toma este collar. Tú me lo pones a mí y yo te pongo uno a ti. Luego nos tenemos que tomar de las manos, así. Yo digo unas palabras que tú vas a repetir conmigo y ya. Es necesario. Ay, sí, ándale, no seas maldito. Tú solo repite después de mí, ¿sí? Pedro, yo creo en las energías y esas cosas. Ok, está bien. Perfecto. Bueno, yo prometo hacer hasta lo imposible por conseguir que te enamores de mí. Y te voy a hacer el hombre más feliz de mí. Anda, repite. O por lo menos di qué es lo que quieres hacer de nuestra relación. Está bien. Yo prometo poner todo de mi parte para que... que esto funcione y... para que me pueda olvidar de Camila. Muy bien. Ahora sí, el compromiso está hecho, mi amor. Y ahora yo. Es mejor que platiquemos aquí. Nadie nos puede ir fácil, fácil. Ay, ya. Cuéntanos todo, Fabi. Sí, qué nervios. Pero dinos la verdad, Fabi. Estuviste a punto. Lo hiciste. Ay, sí, ya. Dinos, te juro que no le vamos a decir a nadie, ¿verdad? No. No, se los juro, no lo hice. Pero estuve a punto. Ah, ¿qué? Pero, pero, pero cuenta bien, como que apunto hasta dónde llegaron o qué. Ay, ya, es que las dos parecen como del FBI. Nunca me imaginé que se fueran a poner así. Ay, pero es que eres la primera que lo hace, Fabi. Que no lo hice. A ver, entienda. Ay, bueno, entonces cuéntanos qué sí hiciste. Es que vosotras no sabemos nada de nada. Ay, sí. Y eso, pues, nos interesa a todas. Así que ya, cuenta, 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 cuenta. ¿Qué pasó, mamá? Ay, hermano, hijo, no te puedes imaginar lo que me hizo tu hermana. ¿Pero qué te pudo haber hecho Camila para que estés así? Lo peor que te puedas imaginar. Camila arruinó mi matrimonio con Renato. Señor gerente. Si el cheque tiene fondo, ustedes están en la obligación de pagarlo. No, señor. Permítame explicarle. Existe una ley que dice que los cheques que no se cobran en determinado tiempo caducan. Se cancelan automáticamente. Pero debe haber alguna solución. No, lamentablemente no la hay. Este cheque ya no tiene ninguna validez. Ya. ¿Qué tal si discutimos este asunto a solas? Tal vez podríamos ir a comer y platicar en confianza, hablar sobre el asunto, ¿no? Si gusta invitarme a comer, yo encantado. Pero eso no va a cambiar nada. Este cheque no es válido, señor Betancur. Yo soy la tierra de tus raíces. A ver qué dices tú. Pero claro que sí. En este banco no son más que una partida de inútiles. No son capaces de hacer un simple depósito a mi cuenta. ¿Sabe qué? Me cambio de banco y todos ustedes se pueden ir al diablo. Además, denme mi cheque que me voy. Usted se puede ir si gusta. Pero el cheque se queda. Lo siento, no se lo puedo devolver. ¿Qué? ¿Pero cómo es así? Ese cheque es mío. El cheque tiene que ser decomisado. Bueno, y si ya no puedo ayudarles en nada más, me retiro. Me están esperando otros clientes. Pase por aquí, por favor. Estoy para servirles. Señores, con permiso. No, no, no. Por supuesto que me cambio de banco. Voy a retirar toda mi plata. Que les vaya muy bien. Hasta luego. Pase, por favor. Siéntense. Y por eso ahora Renato me va a sacar de la cuenta de banco. No voy a poder disponer del dinero que yo creía que tenía. Todo por culpa de Camila. Arruinó mi vida y mi matrimonio. No... Tranquila, mamá, por favor. Cálmate. Yo creo que estás exagerando. No, no estoy exagerando, Armando. Bueno, tal vez entendiste mal. ¿De veras Renato te dijo que te iba a quitar la cuenta de banco? No me lo dijo así de claro, pero me lo dio a entender. ¿Ves? Seguro lo malinterpretaste, mamá. Yo no puedo creer que Renato sea capaz de hacer algo así. Renato no confía en Camila. Y piensa que ella lo quiere fastidiar usándome a mí. Ay, pero mamá, y Renato ahí sí está mal. Si dice eso es porque no conoce a Camila. ¿Cómo va a pensar que mi hermana quiere quitarle su dinero si es en lo último que piensa mi hermana? Renato se volvió loco. Y los estúpidos celos de Pedro terminaron con todo. Acabaron con nuestra relación. Ay, Camila, qué mala onda. Neta, no me lo esperaba de Pedro, ¿eh? Pero ¿cómo se te ocurrió ir a ver a Antonio sin avisarle? Tú también. Y más sabiendo cómo es de celosote. Sí, ya sé, soy una tonta. Es que se me hizo fácil irme a tomar un café con Antonio. Pues no le vi nada de malo, no le dije nada. Pero ¿sabes qué me da coraje? Que ni siquiera me dejó explicarle nada. Ay, entonces mi Panchito was right, ¿eh? Crece así, anda, compártelo en serio. Sí, sí. Como podrás ver, a Pedro no le costó ningún trabajo encontrar conflictos en su brazo. Mi amor. Gracias. ¿Cómo te sientes? Bien, gracias. Yo me siento feliz. Llena de energía. Es como si me hubiera quitado un gran peso. ¿Cómo te sientes así? Para serte sincero, no. Discúlpame. Sin embargo, voy a seguir intentando. ¿Diga? La verdad que no entiendo a Pedro, ¿sabes? No sé si realmente sintió celos cuando me vio con Antonio o solo buscaba un pretexto para dejarme. Seguramente no me amaba como él decía. Pues mira, si de verdad no te amaba como decía, pues he's a good actor, ¿eh? Y que pensándolo bien, Camila, la relación de ustedes dos como que siempre fue extraña, ¿no? Por eso sí, de que pareciera que te quería, no me queda ni la menor duda, ¿eh? Por lo menos, pues, lo disimulaba muy bien. Sí, cómo me duele. Mira nada más cómo se consuela con Lucrecia. Que ya sé. Uy, eso también me da coraje. La verdad ya no sé si él pensó que le fue infiel o simplemente jugó conmigo. La verdad ya no me importa. Ay, Camila. Pues mira, trabajas aquí en el Tabismal. Y mientras lo sigas viendo, pues... Tienes razón. Necesito el trabajo, pero ya no me importa. He decidido que me voy a ir al Tabismal. No quiero volver a verlo nunca más. Camila, ¿sera? Sí, Pedro. Le tengo noticias a Mariana. Sí, claro, acá lo espero. Bien, hasta luego. ¡Qué sorpresa! Nunca esperé encontrar la pista de Mariana de esta manera. Capitana, ¿usted cree que ahora sí encontremos a la señora Mariana? Es lo que más quiero. Necesito encontrar a la esposa de Pedro de cualquier manera. Pedro, ¿qué pasó? ¿Por qué tienes esa cara? Era la policía para decirme que... que ya tiene noticias acerca de Mariana. Me tengo que ir. No, espera, espera. ¿Qué más te dijo la policía? ¿Qué pista encontró? ¿Qué sabe de Mariana? Eso es lo que voy a averiguar. ¿Pero qué más te dijo? ¿Descubrieron a la mujer que hacía las llamadas haciéndose pasar por Mariana? ¿Tú por qué sabes que... hay una mujer que está suplantando a Mariana? Contéstame. ¿Tú por qué sabes que hay una mujer que está suplantando a Mariana por teléfono? Bueno, mi amor, es solo una teoría que la policía dijo. ¿No te acuerdas? Lo dijo un día que vino a verte. No, no me acuerdo. Sin embargo, voy a averiguar qué es lo que está pasando. Ok, yo voy contigo. No, tú quédate aquí. Este es asunto mío. No, mi amor, déjame acompañarte. Este asunto nos incumbe a los dos. Pedro, tanto tú como yo necesitamos que Mariana aparezca para que puedas quedar libre, mi amor. Por favor. No, quédate aquí. Sigue disfrutando de la naturaleza. Después te cuento. Antonio, me dijiste que no ibas a revisar nada de la empresa. ¡Soy dueño de esta empresa! ¡Puedo hacer lo que quiera! Eso, díselo a tu padre, porque eso me pone a mí en problemas con don Gregorio. ¿Qué quieres? Hermano, dime qué sabes de la estúpida de Jenny. ¿Tienes idea si fue a decirle tú a la policía? ¿Qué hablas? Yo no sé nada de esa vieja, hace mucho que no la veo. Pues tenemos que ver. Pero antes habla con la idiota de Jenny, a ver si ella le dijo algo a la policía. ¿Qué? Don Mitilla, ¿has visto a Patricia? Sí, sí, hace rato estuvo por acá, pero salió a ver a unas amigas. Ay, no, ni te molestes en llamarla, que como siempre olvidó su celular. Dile tan pronto llegue, que por favor me llame, que es urgente. ¿Vas a salir? Es que te está esperando el veterinario. Vino por su cheque. A mí se me olvidó el veterinario. Bueno, yo voy y le dejo el cheque rápido. Estudia prisa. ¿A dónde vas? Te ves bien así, como bien apuradito. Me llamó la policía y parece que hay noticias acerca de Mariana. Por eso es que tengo prisa. Chao. Ay, Camila. ¿Estás seguro que quieres renunciar? Pues no tengo otra opción, Tracy. Es una tortura ver a Pedro y a Lucrecia juntos todo el tiempo. La verdad no lo soporto. Pues sí, se va a sentir bien feo, ¿verdad? Pero pues tú también, think, Abaurel. El mundo no se acaba por un hombre. Hay miles de cosas súper bonitas en la vida. ¿No? Oye, ¿qué pasa si está tu carro, eh? Me gusta eso de que lo conectas así como si fuera un teléfono celular. Ay, mira, ¿qué te cuesta sonreír así? Ay, es que ya no sé ni cómo ayudarte. No me gusta verte tan angustiada. Es so sad all the time. Yo sé. Bueno, hay algo que puedas hacer por mí. ¿Va? Lo que quieras. ¿Me puedes contar la verdad sobre Renato, por favor? Ándale, Tracy. No puede ser. Esto no me está pasando a mí. Todo nuestro plan se vino abajo. ¿Y ahora qué hacemos? Yo no sé. Es que... Es que cómo eres de bruto, Renato. ¿Por qué no pediste el cheque para por lo menos cambiarlo en otra sucursal? ¿Y tú no te diste cuenta que el idiota del gerente me lo quitó y no me lo quiso devolver? ¿Cómo diablos quería que lo recuperara? Es que tú no has hecho más que estupideces. ¿A ti no se te ocurrió investigar a Elvira algo sobre ella? Y ahora, para colmo, estás casado con esa vieja ridícula. Es que hace falta ser bruto en esta vida. Mamá, tú sabes muy bien que a Camila no le interesa el dinero de Renato. El punto es, ¿cómo vas a convencer a Renato de eso? Ay, Armando, me quiero morir. Nos vamos a quedar sin nada. ¿Sin nada? Bueno, Renato me dijo que me iba a pagar todo lo que yo fuera necesitando. También me dijo que fuera a buscar la casa que yo escogí. Es que tengo miedo que por culpa de Camila me deje y se arruine todo. Mira, yo voy a ir a hablar con Camila y con Renato. Pero tú te tienes que calmar. Ve a hacer lo que te dijo tu marido. Busca una casa. ¿Tú crees? No, no creo. Estoy seguro. Dime algo más. ¿Tú crees que a Renato se le pase el coraje que tiene? Ay, mamá. También que Renato le baje a su drama contra Camila, ¿no? Ya, tranquila. Les juro que no pasó nada. Ay, es que eso ya lo entendimos. Pero entonces, ¿qué fue lo que sí pasó? No. Pues me invitó a su cuarto en el hotel. ¡No! Ay, sí, pero es que él vive ahí. Y bueno, ya, nos empezamos a dar besos y así poco a poco. Y luego como que ni cuenta te das y de repente... ¿No? Que se te lanza de lo más apasionado. Claro que no. Pero les juro que llegó un momento en el que sentí que si seguíamos dándonos besos y acariciándonos, pues yo ya no iba a poder parar. ¿Y él qué te decía o qué? Pues que me quiere, que no hay nada más bonito en el mundo que el amor. Pero la verdad que a mí me dio un miedo horrible y me levanté como una loca. Me fui corriendo. ¿Y entonces ya nada de nada? Nada de nada. Pobre Armando. La verdad es que sí se sacó de onda caña. Mamá, yo te entiendo, pero por favor, ya no sigas. No eres la única que tiene problemas en el mundo. Ay, por favor, Armando, ¿qué problemas puedes tener tú? Bueno, más que problemas, estoy muy sacado de onda. Ay, por favor, no me digas eso. Porque eso quiere decir que no me vas a ayudar y yo te necesito ahora. Te necesito más que nunca. Mamá, déjame hacerte una pregunta, aunque sea por curiosidad. ¿Te interesa saber qué es lo que me está pasando a mí? Claro, hijo, a mí me interesa todo lo que te pasa. Pero desgraciadamente, sea lo que sea por lo que estás pasando, yo no te puedo ayudar. ¿Qué no ves que estoy destrozada? Camila arruinó mi vida. Voy a perder a Renato por su culpa. Por favor, Dios mío, ¿ahora qué va a hacer de mí? ¡Mira! Nos tenemos que ver. Pero antes habla con la idiota de Jenny, a ver si ella le dijo algo a la policía. Todo esto es tu culpa, Lucrecia. Nunca haces nada bien. ¿Y por qué mi culpa, eh? Porque seguramente la presionaste hasta que la idiota se asustó y fue a rajarle a la policía. Pues me pidió que no me fuera, pero entre la pena y el miedo yo salí corriendo. Porque eso sí, me dio una pena horrible. ¿Y ahora qué va a pasar, Fabi? Pues espero que Armando agarre la onda y no se enoje conmigo. Porque la verdad es que él a mí sí me gusta mucho. Ay, Fabi, pero qué emoción. Oye, pero pues si lo haces, me cuentas, ¿sí? Porfa. Es que yo la verdad sí quiero saber qué se siente. Júranos que sí nos vas a contar, hermana. Ok, les cuento, promesa. Flor, ahora tú dinos la verdad. ¿A ti te gustaría que pasara con Claudio o con José? No me puedo hacer el tonto, y menos con ustedes. La verdad es que sí, Florencia me está utilizando para olvidar a José. Y ese es el problema. Gracias. Definitivamente la calidad del negocio está mejorando. Pero no hay como Doris en la cama. ¿Qué es lo dicen los hombres? Se acabaron los hombres con Doris. De ahora en adelante va a ser solo mía. Entonces cuídala. Y también cuida lo que haces con Lucas. El tipo lleva horas esperándote, y tú sabes cómo eres. El muy idiota se atrevió ir a mi rancho. Y conmigo tienes que aprender que las cosas se hacen a mi manera. Porque en este negocio, Brigitte, el que paga, manda. Cuidado, Gregorio. No te vayas a llevar a un susto. O peor aún, no vaya a ser que te encuentre muerto en el río. Esa es la manera de Lucas te matar a sus enemigos. Explícame cómo es posible que teniéndome a mí, Gregorio siga buscando mujeres en esta casa. Así son los hombres. Nunca se puede estar segura de ellos. Es verdad, son insaciables. Bueno, voy a ver si Brigitte ya se desocupó. Necesito hablar con ella. Ya te dijo que es peligroso que Gregorio sepa que estás aquí. ¿Por qué no dejas que se vaya y entonces hablas con ella? Sí, no hay más remedio. Ten cuidado, Doris. Acuérdate que con don Gregorio no tienes nada seguro. Ya lo sé. Por eso estoy aquí. Voy a hacer lo que sea con tal de asegurarme un lugar en el Alcatraz. Y vengarme de todas las que me ha hecho Antonio. No, 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 no. Ahorita estamos hablando de ti y Armando. No nos cambies de tema. No nos has contestado. ¿Qué vas a hacer ahora que lo vuelvas a ver? Yo ya les conté todo lo que pasó. Ahora yo quiero que tú nos contestes, Flor. ¿Te animarías a hacerlo con Claudia? Ay, ya, dinos, Flor. Nada más nos tienes que contestar. ¿Si sí te dan ganas o si no? No la había pensado, pero no, no, no. Todavía no. Pero bueno, igual uno nunca sabe qué pueda pasar más adelante. ¿No creen? ¿Y con José sí que animarías? Sí, la verdad con José sí lo haría. ¿Qué le dijiste a la policía? Constantino. Sí. ¿Conseguiste alguna información sobre el sujeto? Aquí está el reporte de lo que encontré, Capito. Renato Betancourt. Es toda una joyita este tipo. No puede ser, no puede ser. Esto no es posible. ¿Y ahora qué voy a hacer? ¿Te das cuenta, Rita? Estamos peor que antes. Ahora sí estamos en la ruina. No tenemos un solo centavo. En la más absoluta ruina. ¿Y sabes qué es lo peor de todo? Que tú sigues casado con esa vieja ridícula. ¡No lo vuelves a mencionar! Ok, tranquilo. Respiremos. Tenemos que pensar en qué vamos a hacer. Ojalá lo supiera. Ya en este momento deberíamos ser ricos. Yo tan obsesionado con el dinero. Vi ese cheque mil veces, pero nunca me fijé en la fecha. Yo no tenía ni idea que los cheques caducaban. No puede ser, no puede ser. ¿Y ahora qué hago? Siento perdido. Nunca en mi vida me había sentido así tan derrotado. No sé cómo le voy a hacer. Pero tengo que lograr que el vida haga efectivo ese cheque. Que vaya con la persona que se lo hizo. Que le dé otro. Pero algo, algo me tengo que inventar. Vas a tener que ser muy inteligente. Porque ahora sí, esa vieja podría darse cuenta de todo. Ni modo, que se entere de todo de una buena vez. Pero que consiga un cheque nuevo, uno que sí se pueda cobrar. Bueno, no sé. A lo mejor si se entera de todo, tú puedas seguirla controlando. Aquí el problema es la estúpida de la Camila. ¿No has pensado cómo vas a hacer para controlarla? Reci. Por favor, dime todo lo que sepas de Renato. Te lo suplico. Pues I told you already. Mr. Renato es un hombre muy peligroso. Y vive de sacarle dinero a las mujeres. Y neta, es que es un canalla. Es un padrote. Por dinero es capaz de hacer todo. ¿Ya sabes? ¿Ves? Te lo dije eso. Nunca me lo dijiste. Pero lo sabía, Tracy. Ay, no, pues sabía que era un farsante. Ay, por favor. I'm sorry. I'm sorry. I'm sorry. Es que mira. Es que no te lo había dicho antes porque me tenía amenazada. Y como es tan malo, pues I was scared. I'm sorry. No, no importa. El problema es que ella tiene convencida de mi mamá y la tiene en contra de mí. Pues sí. Eres capaz de hacer eso y más, ¿eh? Créeme, que ese hombre es muy malo, muy malo. Tracy, lo peor que me pudo haber pasado es regresar a Fresno. Te lo juro. Pedro, tengo que hablar contigo. Mira, yo no quiero saber absolutamente nada de ti, ¿de acuerdo? No me importa si no quieres saber nada de mí o hablar conmigo. Me tienes que escuchar. Me voy. Me largo de tu rancho. Renuncio. Haz lo que te dé la gana. Como ya tienes, quien te mantenga. No. No. Gracias por ver el video.